Jairo Jair, papi, te quiero mucho Ya dice, ya dice Juan y Mario, ve que le pase que anda con un mato ahí debajo Pero ahí está mi hermano del alma, Jairo Jair, te lo quiero mucho Y esta canción se la voy a dedicar de De Bomba Y a las mamás y las papasitas Que el de De Bomba te trajo el bañal de esta tierra ¡Déjame un misterio en De De Bomba! Que lo sientan y hacen de que le p... Oye, que le digas El Hijo del Pueblo porque De Bomba es El Hijo del Pueblo ¡Déjame un traguete y me comete el bici, después de que se me vaya por acá el bici ¿Qué dicen a Mario? Que el cual es que le dicen que Mario Pérez toma Yo no tomo, sino que yo aprovecho los tragos borriados ¿Verdad que yo pasé fiando? ¿Qué dicen? ¿Ustedes parecen una cojora? ¿Cómo digo? Bueno, vamos a respetar al bici Una cosa que no quiero agregar el bolígrafo, pero otra Otra que me vaya a la bomba ¿Cómo dicen? ¡Verdad a bici! ¡Verdad a bici! ¡Verdad a bici! ¡Yo soy el hijo del puerto! ¡Oye, dos veces con el plume que yo lo pago! ¡Han cantado negro, sabroso! ¡Ahí lo voy! ¡Vamos arriba! ¡Ahí lo voy! ¡Yo soy el hijo del puerto! ¡Aquí de su madre fue un barabalera! ¡Yo soy el hijo del puerto! ¡Aquí de su madre fue un barabalera! ¡Ahí lo voy! ¡Suscríbete al puerto! ¡Aquí de su madre fue un barabalera! ¡Gracias!